¿Cuánto nos van a pagar? Eso es lo que pensamos cuando nos ofrecen una oportunidad de trabajo, la estemos buscando o no. Y no está mal, pues siempre vamos a querer mejorar en ese aspecto. Sin embargo, hay otros muchos factores, también importantes, que debemos analizar para tomar la decisión correcta. Y es que todo ha cambiado. Antes eran las empresas las que elegían a las personas que querían para ocupar un puesto específico. Pero ahora es la persona quien elige a la empresa, pues hay más oferta que demanda, por lo que los candidatos llevan la ventaja. Así que antes de decir sí o no a una oportunidad de trabajo, analice los pros y contras. Y uno de los primeros factores que debe conocer son los valores que tiene la empresa que le está ofreciendo un empleo. El saber que mis valores hacen un match con los valores de la empresa es principal. Porque al final es como otra familia, entonces tienen que compartir ciertas prácticas, ciertas creencias y ciertos valores. Entonces, si yo sé que es un lugar que tiene ciertas características y que yo comparto esas características, entonces ya tengo como que una buena idea de por dónde puede ir el tema, ¿verdad? Entonces creo que eso va primeritito. O sea, yo tener clara como profesional, bueno, yo soy una persona dinámica, soy una persona sincera, soy una persona de reconocimiento. Entonces voy a buscar un entorno que también me pueda dar eso a mí, que las cosas que a mí me motivan las pueda recibir en un entorno. En la mayoría de los casos, la empresa, a través de recursos humanos, le pedirá una entrevista que se dividirá en tres. La parte académica, la experiencia y motivación. Ese es el momento perfecto para que usted haga todas las preguntas que quiera. Tú, como postulante, lo que le tienes que preguntar a la empresa, primeramente es, este es un puesto nuevo, es un puesto que ya existe. Esas dos preguntas son claves, porque si el puesto ya existe, entonces tienes que entender qué pasó con la persona que estaba antes en el puesto, ¿verdad? Si no funcionó por alguna razón, si hubo un despido, si la persona continuó en el puesto, porque eso ya te ayuda a entender a ti también con qué te vas a topar en cuanto a los retos de la posición. En el caso de que el puesto sea nuevo, los retos son diferentes, pues el empleado deberá llegar a implementar nuevos procesos. Asimismo, es importante preguntar cuál es la estructura del departamento al que se unirán, cómo está distribuido y las responsabilidades de cada uno. Y algo que tienen que considerar, y es súper importante, es de que así como es la persona de selección o así como es el proceso de selección, así va a ser la empresa. El proceso de selección es la primera cara de la empresa. Entonces, si el proceso de reclutamiento es ambiguo, es desordenado, es como ambivalente, es raro, es casi seguro que así va a ser la empresa también. Debe preguntar lo que se espera del puesto y en cuánto tiempo lo esperan. Asimismo, es importante que cuando llegue a la entrevista vea la actitud de las personas que están en el lugar. Su cara le dirá si están cómodos. Eso es algo que también debe tomar en cuenta. Y algo que ya habíamos mencionado es el salario. Es importante que desde el inicio se comunique la expectativa salarial y que se mantenga firme. Pero puede ser que le ofrezcan algo un poco más bajo, pero que le den más beneficios como el trabajo en casa. Cuando ustedes vean su oferta, que dicen, no sé, salario 5 mil quetzales, todas las prestaciones de ley, pregunten si los 5 mil quetzales son brutos para su aguinaldo bono 14 y todas las prestaciones de ley. Porque si las registran con el mínimo y les ponen lo demás como bono variable o como bono decreto o como lo quiera registrar la empresa, puede que el aguinaldo del bono 14 vaya solo por el mínimo, por ejemplo. Así mismo es importante que sepa que si lo contratan por factura, no debe tener horario de trabajo ni deben exigirle que llegue a la oficina. Eso es una simulación laboral y no es una buena práctica y no es una buena empresa si están haciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Entonces, el patrono lo que está haciendo es evadiendo su responsabilidad patronal, sus cargas patronales laborales, ¿verdad? Se está ahorrando un poco de dinero al hacerlo de esta manera. Entonces, una empresa que no cuida a su talento, que no tiene un presupuesto adecuado para gestionar el buen talento, no, creo que no va por ahí. Es importante que no se olvide de hablar sobre el periodo de vacaciones. La empresa debe darle 15 días de descanso al año pagados. Y si no los utiliza y usted se va de la empresa, ellos deben pagárselas. No es nada sencillo tomar la decisión de empezar a trabajar en una empresa. Analice estos factores y verá que le ayudarán a decidir si aceptar o no una oportunidad laboral. Y si usted está buscando un empleo, ponga atención a la siguiente información, pues hay algunas empresas que buscan postulantes para varias plazas. Pizza Hut ha lanzado una convocatoria para todas aquellas personas que quieren trabajar. Hay plazas en los equipos de servicio, cocina y servicio a domicilio. Si está interesado en alguna plaza, puede llevar su currículum este miércoles 27 de septiembre a Pizza Hut de la Zona 9 y el jueves 28 al restaurante de Metro Centro, Villa Nueva. Grupo Master Control también tiene disponibles varias plazas laborales. Puede ser motorista repartidor, jefe de sala de ventas y vendedor con motocicleta. Las personas que estén interesadas pueden escanear el código QR y ahí aplicar. La cervecería centroamericana también busca nuevos empleados. En esta ocasión hay plazas para operarios de producción, técnicos en refrigeración, jefe o encargado de transporte. Para aplicar a uno de estos empleos, puede entrar a la página web de la empresa y ahí colocar su currículum. Y si a usted le encanta el cine, esta puede ser su oportunidad. Cinepolis busca guatemaltecos que quieran trabajar como personal operativo en los cines de Oakland Mall y Paseo Calle Alán. Los interesados pueden enviar su currículum al correo RH-region3gtm.com Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta.